Con más de 23.000 habitantes, el barrio del Carmen es el más poblado del municipio de Murcia. Es para muchos el barrio más castizo de la ciudad, protagonista de la Semana Santa y parada obligada para la patrona cuando baja de su santuario. Sin embargo, la cantidad de vecinos y el trasiego de gente provoca que sus calles no estén a juicio de algunos lo suficientemente limpias. Pero orinarse, orinarse. Yo he echado cemento, voy a ver si he hecho una tira de cemento por todo sitio. Tabiqué ahí, eso es una puerta metálica, enrollable, que la tabiqué porque el olor me entraba al local. Las aceras están bastante sucias. Es verdad que es un problema de educación, porque si no ensuciáramos tanto no necesitábamos un barrendero detrás de cada uno. Para mí, el problema es pasar todas las mañanas con el suelo mojado, que así nos remalamos. Que incluso tengo un problema en el pie por culpa de eso. El problema de la prostitución, pese a haberse visto reducido tras las últimas multas, sigue preocupando a algunos vecinos. Nosotros lo que es la calle Cartagena no hemos tenido todavía ninguna connotación. Yo sé que en otras calles sí que las están teniendo, pero sí que es cierto que la policía está teniendo una actuación muy representativa y muy importante para evitar ese tipo de escenas, sobre todo cuando vas con niños, con mayores, que no son agradables. Lo veo en esta calle, es que lo veo al pasar. Y supongo que en las demás también, pero que en el barrio es frecuente. Las preocupaciones para los comerciantes, sin embargo, son otras. Los robos les mantienen en alerta. Últimamente están habiendo robos y ahí estamos un poco a la alerta. Entonces, pues quieras que no, eso, bastante, la verdad que estamos ahí un poquito inquietos. Veo que hay una oleada de robos increíbles aquí en el barrio. Y pienso que se debería poner más presencia policial o hacer más puntas nocturnas de las patrullas. La inseguridad y los robos de los que se quejan los vecinos del barrio del Carmen han provocado que se busquen sus propias medidas de seguridad. Y es que en cada comercio al que intentamos entrar antes nos encontramos que tenemos que tocar el timbre. Para poder entrar el timbre ya abrimos nosotros y vemos la suficiente seguridad, si no, no. Yo tengo una tienda muy grande y si estoy en el fondo no confío en que vaya a entrar alguien y que ya me ha pasado de robarme la caja o de robarme cosas de debajo del mostrador. Una de las soluciones planteadas por el ayuntamiento es colocar cámaras de seguridad. No me convence demasiado. Me explico. Creo que con las cámaras se va a controlar más a quien no se debe y posiblemente se siga sin controlar a quien se debe controlar. Parece muy bien, sobre todo, para la juventud que sale tarde, que tengan una protección que es muy importante. Si tú tienes un incidente, te quedas en la calle, en una esquina, no hay nadie, esa cámara te está viendo y automáticamente salta. Bien, si todo lo que sea estar más seguro, pues estupendo. Si se hace buen uso de ello. Y es que este sistema ayudará a la policía local a ver en directo y también con posterioridad cualquier incidencia o emergencia.